La delincuencia en nuestro país es un problema de nunca acabar. Esta vez, una mujer fue asaltada por unos sujetos a bordo de una mototaxi. Lo peor es que la madre de la joven, al salir en defensa de su hija, fue atropellada por los ladrones en la zona de Año Nuevo, en Comas. La moto pasa el bache como está pasando el carro, la moto se detiene. El chico la tumbó al piso, y como la ha tumbado al piso, mi hija la ha pateado, le ha golpeado al ratero, pero ella no se dio cuenta que tenía la pistola. Le quería tumbar a la moto para que se raje la luna de delante, ¿no? Ahí ha sido donde la moto, ni siquiera porque me puse a la mitad, se detuvo. Me tiró y me tumbó, pues, la moto. Tras arrebatar el celular de la joven, los sujetos huyen. Los vecinos salen de sus casas para brindar ayuda a las víctimas y tratar de detener a los sujetos. Sin embargo, no lo logran. Esta zona ha sido tomada por los amigos de lo ajeno, quienes aprovechan la falta de presencia policial. Verdaderamente pediríamos apoyo a serenazgo, a la policía, porque constantemente están habiendo robos, y ya no podemos salir ni niños, ni adolescentes, ni adultos. Lo que queremos es tener más cámaras, más alarmas, ¿no? Porque las cámaras que teníamos anteriormente ya, pues, están obsoletas. Desde que empezó, bueno, las fiestas navideñas empezó más y ahorita más. Está muy peligroso ya, ya nadie, estamos ya libres. A veces salimos con temor de que algo nos va a pasar. Que haya más control, más policías, más vecinal. ¿De qué sirve? Que ya uno ha robado, todos salimos ya cuando se ha ido ya. Tanto la víctima como su madre temen que estos sujetos regresen y tomen represalias contra ellas, por lo que exigen a las autoridades la pronta ubicación y detención de estos delincuentes.